Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en el que hoy hablaremos de noticias marítimas. Horarios de la Operación Paso del Estrecho en Melilla. Debido a la gran demanda de pasaje en la Operación Paso del Estrecho, las navieras Balearia y Armas Transmediterránea van a ampliar sus horarios en sus rutas con la ciudad autónoma. En el caso de Balearia con la línea de Málaga será frecuencia semanal, pasando de las 6 frecuencias a las 7 semanales, con salidas de la ciudad andaluza de lunes a viernes a las 3 y 15, los sábados a las 1 y los domingos a las 4 y 30, las salidas de Melilla serán de martes a sábados a las 12 y 30, los sábados a las 9 y 45 y los domingos a las 11 y 59. Estos servicios estarán cubiertos por el nuevo buque de Balearia, Rusadir, el que es la principal novedad de Balearia para esta temporada de verano. En Melilla. El Rusadir, de 187,4 metros de eslora, 31 metros de manga y 6 metros de calado, es un ferry de última generación capaz de navegar a 22 nudos de velocidad con motores de propulsión 100% eléctrica de gas natural licuado. Este buque cuenta con una capacidad de 1.670 pasajeros y más de 500 coches en 2.600 metros lineales de carga, además, está dotado con más de 200 camarotes altamente confortables y espacios comunes como lobby bar, cafeterías, restaurante, zona infantil y una zona habilitada para el rezo. Las conexiones con Motril serán cuatro frecuencias semanales, desde Melilla, los lunes y jueves a las 3, sábados a las 11 y 59, y domingos a las 4. Desde Motril los lunes, jueves y domingos a las 11, y a las 8 los domingos siendo esta la cuarta conexión semanal. Las conexiones con Almería también cuatro frecuencias semanales en cada sentido, desde Melilla las salidas son a las 3 los martes, miércoles y viernes, a las 08, 00 los sábados, los regresos desde la ciudad andaluza a las 11 y 30, martes, miércoles y viernes, a las 4 los domingos. Los servicios de Balearia serán cubiertos por el Sicilia, un buque que repite campaña veraniega en Melilla siendo su 3 grados Operación Paso del Estrecho, tras hacerlo en 2019 y 2022. El Sicilia es un Vicentini construido en 2002 con 186,25 metros de eslora y 25,6 metros de manga. Puede navegar a una velocidad de 23 nudos de servicio con capacidad para 1.000 personas y 2.040 metros de carga. Por su parte el Grupo Armas Transmediterránea también ha programado salidas diarias con Málaga. De lunes a sábado las salidas desde la Costa del Sol serán a las 2 y 30 y los domingos a las 5 y 30. Desde Melilla las salidas son a las 11 y 15, de lunes a viernes, los domingos a la 1 y 15 y los lunes a la 1 y 45. La ruta será cubierta por el buque Ciudad Autónoma Melilla. Este buque tiene 172 metros de eslora por 26,2 metros de manga con capacidad para 1.250 pasajeros y 1.500 metros lineales de bodega y puede navegar a 24 nudos. En el caso de la conexión con Almería, Armas Transmediterránea a las salidas desde Almería, los martes y jueves a la 1, martes y de jueves a domingo a las 11 y 59. Desde Melilla las salidas son a las 1 todos los días excepto el viernes que la salida será a las 5. También se da la opción a reforzar los fines de semana, y aunque no está a la venta, la naviera anunció por redes sociales que habrá salidas extras a las mencionadas con salida de Melilla a las 8 los sábados y domingos y desde Almería a las 10. Estos servicios serán operados por los buques Almería, de construcción alemana, fue votado en 1981, tiene una eslora de 153,4 metros por 24,2 de manga, con capacidad para 1.865 pasajeros y 780 metros lineales de bodega para vehículos y carga rodada. Puede alcanzar una velocidad de 20 nudos y el buque Las Palmas de Gran Canaria que tiene 116,8 metros de eslora por 20,7 de manga, con capacidad para 847 pasajeros, 190 vehículos en sus 593 metros lineales de bodega y velocidad de 15 nudos. Y hasta aquí la noticia de hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más noticias marítimas, gracias por verme un saludo y hasta pronto.